Profe, estamos listos para la clase. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos, profe, con toda la actitud. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos, profe. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí, la oímos. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me pica la chocha? Ven, ráscame aquí, ráscame aquí, ráscame la panocha, la panocha, la panocha, la panocha, la panocha, la panocha. Rasco, rasco y... Ya, cabrones, bye. Pero si no hicimos nada. Bye, 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 ahí está mierda, ¿dónde se apaga? ¿Qué pende?